Bueno, buenos días con toda la ciudadanía, felices, felices como Bizandes de estar en parte en este proyecto compartiendo con el patronato. Sabemos la importancia de la salud, como lo ha mencionado el señor alcalde, tenemos la importancia también de colaborar entre la empresa privada y pública, tener toda esta situación de apoyo en el sector rural, cambiar las realidades en el sector rural, son partes de la gestión que se hace como empresa privada. Y como Bizandes estamos contentos de empezar a llegar en estos sectores vulnerables, trabajamos con la responsabilidad social y estamos seguros que en este caso las autoridades están en rumbo y estamos encaminados hacia el sentido de mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos y sobre todo el sector rural. En el caso particular de Bizandes, ¿cuál es justamente la parte o la participación en este caso particular? Netamente estamos en conversaciones para poder el siguiente año contar con el servicio de esta clínica en los sectores donde tengamos nuestras agencias, donde también tengamos esta situación de poder mejorar el sentido y también llegar con capacitaciones. Creo que el tema de la salud está muy bien pensado, pero también hay que tener el tema preventivo y eso es parte de la estructura de los proyectos que nosotros como empresa privada pues estamos enviando también hacia los GAT municipales, de los GAT parroquiales. La responsabilidad social es evidente en busca de justamente los socios de Bizandes puedan contar justamente con este tipo de ayudas. Totalmente, creo que al ser libre y gratuito es parte también del apoyo y del crecimiento que se da a partir de las autoridades. Entonces estamos llamando también a los socios y a los usuarios, no solamente en los sectores donde tengamos agencias, sino a que se unan, a que soliciten el servicio. Los convenios que han sido firmados hoy a través de los GAT parroquiales, es importantísimo dar ese servicio a las personas que están lejos, en los sectores más remotos y que son complicados de llegar a las ciudades. Y ahora pues por el motivo de pandemia y saliendo ya de algunas situaciones, creo que en este caso la clínica móvil va a ser un gran aporte.